Arranca en Valencia la celebración del evento internacional WIC Global 2020, una de las citas del sector del agua más importantes a nivel mundial. Este año se presenta bajo el lema Soluciones inteligentes para un mundo más sostenible. Global Omnium, a través de Hídrica, es la compañía que acoge la celebración del evento que ha sido inaugurado por la consellera de Innovación, Carolina Pascual, y en el que también han participado la concejala del ciclo del agua, Elisa Valía, así como el CEO de Global Omnium, Dionisio García. La presencia de Global Omnium junto a Hídrica como empresa anfitriona pone en valor el ejemplo de Valencia como ciudad referente internacional en la gestión tecnológica del ciclo integral del agua. Este evento va a permitir conocer de primera mano la tecnología que hay detrás del éxito de la transformación digital de Global Omnium. Los congresistas han visitado los principales centros neurálgicos de Global Omnium y los avances tecnológicos que se han implementado en la ciudad a través de la red de contadores inteligentes o el gemelo digital en las instalaciones de Emibasa. También han mantenido reuniones con el equipo de Go Hub, el hub tecnológico de Global Omnium.